Bueno, esperan tener ganas de ganarles al canal, bueno pues, los live outs están listos, pero sin embargo, no tenemos internet suficiente, como para iguales, la primera fecha de la fase de grupo del Mario Factory Workout, por lo cual, se decide, primero, el canal, entonces, en caso de que, la señal no regrese, se mueve a la sede, que tiene como destino, el territorio mexicano, entonces, se mudaría, para el canal, de Princess Tensifan 1995, en caso de que, la señal no regrese. Así que, empaque maletas, porque, el primer día de Mario Party, se muda, la territorio azteca, debido a las graves circunstancias que pasan los años, así que, en noticia de última hora, tenemos, el internet se resiona lo alto posible, y así, podamos realizar, por lo menos, la segunda fecha por normalidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.